Hola, muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente más al Deathsplay de Earthscape Y bueno, muy poco de realidad ya Lo dejamos por aquí, así que vamos a continuar Ya sabéis que estoy súper enganchado Y es por la puerta de aquí Vaya protección tenía la puerta, si recordad no estamos a estos tíos Así que solo nos dejarán munición Pero bueno Vale, miren la caja, que guapa ella Luego, 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 como me rayan los tubos Me cago en el este tío, el paso de ti Miren, 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 miren Como mola, tío, el tubo Que guapa espada, tío No puedo programar rápido así Vale, botón medio A ver, que me rayo, Paco Vamos ahí Esto es el suelo, vale Aquí Bueno, me ha caído un bicho en mi cabeza, eh Atentos Bueno, me ha caído Y ahora, ¿para dónde, loco? Pero por ahí no me voy a matar Ya verás Vaya fiesta se ha montado el tío de aquí Ajá Adiós Vaya Hola ¿Dónde estás? Eh, que aquí hay otro A ver, al culo Vaya Epa Ay, 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 ay Uy Bueno, tío Alerta de oxígeno Hola, hola Casi botí A ver Ya sabéis que me gusta mirar los logros Se ha caído con grabada cero más de cien veces Oh, guay Lol ¿Qué es eso? Ah, uno Espero que no ponen fácil, eh Normal, es la última misión Pero vamos Oh, no La, 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 la Vaya Como reparte, ¿no? Vale, hasta luego, chaval Vale, 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 vale Almacén Espera, antes de nada Me voy a comprar mejor un botiquín en medianos, tío Me voy a comprar mejor A ver Inventario Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Bueno Vale Vamos a ir para ya Vale Creo que ya podemos ver las que hicieron ¿Qué? Todito, 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 todito Todito, todito Has volado Vale, 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 la tercera puerta que pasamos No sé por qué, cuando tenga que recorrer todo el viaje de vuelta, van a pensar a salir bichos y voy a tener que hacerme la del... vamos Mira, mira, una ampia Vaya, la ampia se mete ahí Wow Música épica, eh Guay ¿Lol? ¿Una caja de leñada? Vale Como quieras, aquí mandas tú Vamos para adentro Vamos para adentro Habilitador Vamos para adentro Guau, tío Guau, 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 eh En el piso No hay porque vamos para adentro No hay, no hay porque no hay que hacerse No hay que hacerse Toma, mira, te devuelvo a las fin Yo no me quiero ¿Y qué? ¿Cómo pasó? ¿Por aquí? ¿Y la música empieza a sonar raro? ¿Y hay mucha munición? ¿Es demasiado? ¡Vaya jambo, tío! ¡Poder! ¡Eh, eh, eh! Ya está, el típico silencioso que te parece por la espalda No, si no te pongo la recarga ahora ¡Vamos, te aspingen! Toma el culo ¡Uepa! Vale, genial, 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 genial Aquí dentro no puedo entrar No, no puedo entrar aquí dentro Ahí, me pica loco, vaya ¡Sí! Joder, no sé cómo te he puesto la cámara lenta, tío Vaya, ya de fondo me mataron de dos giros, tío Joder, tío, no mueren ¡Eh, eh, eh! Vaya Joder, tío, ¿te quieres dejar de salir ya? Quédate ahí Vale, no Ven, ven Hombre, ya Tanto tontería ya, hombre, ya Me voy a volver a coger Vale, 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 vale ¿Qué daño hace eso, tío? Tengo los ojos sensibles Tío, en serio, ¿qué es? Fuera broma Tengo el rojo en el silvio Está demasiado alto Vale Bueno, a ver Que me estoy pediendo algo importante, ¿no? Gracias, Isaac Siempre he creído en ti Siempre supe que regresarías a mí Nos has devuelto a la vida, Isaac A la vida ¿Perdad? Eso no me ha quedado claro ¿Eh? ¿Eh? Mira ¿Qué os decía? ¿Qué os decía? ¿Qué era imposible que estuviera viva, tío? Que estuviera viva O sea, mira que os lo decía ¿Qué era imposible? Vale, yo me voy con... Esto se ha abierto Yo me voy Ya que os decía, tío Que era imposible que estuviera viva Bueno, yo sé ¿Qué os decía? Ay, Isaac Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo Lo siento Lo siento Por todo Ojalá pudiera hablar con alguien Hoy todo es un caso No puedo creer lo que está ocurriendo Es extraño Como una cosa tan pequeña Al final Puedo ser un día Esta Cosa De nada No quería que esto acabara así Quería verte de nuevo Una vez más Te amo Siempre Siempre Te aparezco Venga, tío Que jato ¿Por qué no viste ese vídeo hasta el final, tío? Sí, sí Sí, sí Ahora Vamos ¿Por qué no viste ese vídeo hasta el final? ¿Ves? ¿Está bien? Como Kai Como el Capitán Y con esto de muerto Todo el tiempo No hay igual Lo que hay en el reviso Que viene en julio ¿Qué pasa? ¿No te preocupes? Ahora pasará Esa Es que te voy a arreglar El cubo Paul Como se ha ganado aquí Te lo juro Ojo que me ha añadido Guay, tío Me sigue dando el mío Y la otra está muerta Vaya Harry, tío De misión De juego Y de todo Joder Claro, ahora tendré que luchar Con un montón de tíos Se ha oído gritar A la Kendra Se me ha muerto Ala, ala Pero no me digas Tanta munición Nos parece lógico Pues a mí no, eh O sea, tengo miedo De tener el cuerpo Vale, por aquí he dado Daño Capacidad 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 No puedo más ¡Mua, chaval! La música es épica, eh 16 minutos Da igual Este cómputo va a ser un poco mandalgo Pero va a merecer la pena Ya veis que no me he caído Joder Ya sabéis que cuando esté nervioso Hablo muy rápido Invención O sea, vida Vale, genial, genial Hola Cualquiera nos guarda ahora ¿Sabes? Diaz de Spade Capítulo 12 Oh, Dios santo Oh my god Qué narices ¡Uy! ¡Uy! ¡Hala, hala, hala, hala! Ha muerto Se ha ido un... Esos han muerto, pero vamos Vamos, tío ¡Lol, lol, 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 lol O sea, ¿cómo se tiende el esquemate? Vale, 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 tranquilo ¿Dónde tengo que disparar? ¿A la cola? ¿A la cola? ¿A la cola? Sí, ¿no? Oh, no Sí, 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 a la cola, a la cola No, 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 no Vamos, tío Pero ¿cómo pretendes que mate a un bicho de estos, tío? No le han visto la altura, ¿no? Oh, oh, ¿qué ha ocurrido el qué? Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Haz algo, haz algo Dios, no me vené, jeje, tío Eso, no me ven, ¿há? ¡Qué hay que ven ahí! Generalmente a la semana ¡ Quéрафa por ver! ¡Ven! 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 Estamos a esquivar. ¡Vuelta! Uy, va... Madre mía, hija... ¿Por que no viste este vídeo hasta el final, tío? ¡Vuelta! Venga, nene, venga Dame todo lo que tengas Vale, no, es la broma Sigue a tu rollo, tío Sigue a tu rollo, es la broma Joder, reisagén Vaya fregantemente es tío Y solo las ingeniero Vale Venga, tu casa ya, hombre Presa Al normis, colectiva Vale, al normis O sea, ella está muerta, ¿no? Ahí, ahí, que se me cae encima Uy Venga, hasta luego A ver qué hay aquí Guay, la hija que está, estaba nadie Dice, me tiro, me tiro aquí ya Ábrete, joder Ábrete A ver Perdón por el parcero Comprete el capítulo 2 en cualquier nivel Disculpa, genial Ábrete ya Vale, vale Ahí deja la en fin Te da igual ya a todo, ¿no, tío? No me extraña Wow, tío Qué tranquilidad Sí, quítate el casco y echate una siesta Porque la verdad que otra mereces, tío Madre mía Saca una siesta Pero ya, ¿eh? Otra vez es un huevo Joder Manda historia ¿Qué tal? Soy yo Ojalá pudiera hablar contigo No sé ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Desplay, chavales, voy a dejar en mando porque la verdad que ya sabéis que después de un día desplay os toca discurso y qué mejor que deciros que gracias por seguir esta serie gracias por hacer posible todo esto, gracias por apoyarme cada día a todos los que os habéis pasado por algún capítulo de esta serie a todos los que visteis un capítulo, no os enganchó y no lo visteis más a todos los que me apoyáis cada día, no solo con este el desplay, sino con todos gracias a todos y hace un año esto me pareciera imposible y nada chavales espero que os hayáis pasado bien conmigo aquí en un desplay que la verdad que es un gran juego, tiene muchas horas de juego luego seguro que hay un mogollón de cosas por ahí que investigar y nada, como siempre, sienta bien sienta bien terminar un desplay y si lo terminas y encima lo subes, sientas todavía mejor, dices joder es que telita lo que estoy haciendo, no que una persona se ponga a ver un vídeo tuyo y que se olvide de todo o sea, que por 20 minutos que dura un vídeo o sea, 20 minutos de que no me cuesta nada al fin y al cabo que 20 minutos que estaría jugando también simplemente con grabar lo que vosotros lo veáis y que os guste y tal siempre sienta bien el PA1 así que nada espero que os haya pasado bien con este desplay y atentos al siguiente porque el siguiente os va a gustar también así que nada un super saludo chavales gracias por todo y hasta la próxima adiós adiós adiós